Gracias Estudios por el contacto informativo, nos encontramos en la ciudad de Puerto La Cruz, específicamente en el comedor popular. Por acá se encuentra el director de este comedor popular, que nos dará unas palabras acerca de una actividad que se realiza el día de hoy. Por acá su nombre y su apellido. Bueno, buenos días, mi nombre es Junior Quijá, superintendente de Cercoal, gracias al alineamiento de nuestro comandante Nicolás Maduro y nuestro alcalde Manlio Ordóñez, estamos cumpliendo, dándole jornada de desolación, fe de vida, valvería y los comensales. En el día de hoy, para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y apoyando a nuestro presidente y a nuestro delegado, a nuestro comandante Hugo Chávez y Bolívar, ya estamos luchando y estamos como el Che, como Fidel, batallando en América Latina y la patria y defendiendo la patria, porque la patria se defiende, la patria no se vende. Ahí estamos dándole respeto a nuestras comunidades con trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos que garantizar, es la suma de felicidad social a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo se siente identificado con nosotros, con la revolución, porque en revolución todo es gratuito, educación, salud, alimentación, vivienda, todo es gratuito y nosotros tenemos que seguir luchando y avanzando con los cuadros políticos de la revolución. Chávez vive, la lucha sigue y Maduro venceremos. Bien amigos, estas fueron las palabras del director de este comedor popular y con esta información devolvemos el pase a los estudios en Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!